En un operativo conjunto entre el CTI y la SIJIM fue capturado en Aguachica, Cesar, el presunto autor del intento de homicidio en contra del ganadero Celso Castro Géneco. La Fiscalía General de la Nación así lo anunció a través de las redes sociales. El capturado fue identificado como Pablo Huelva Asmeriño, presuntamente el sujeto que intentó asesionar a Castro Géneco el pasado 10 de julio. De tres impactos, con arma de fuego fue atacado un ganadero en el momento en que se disponía a abordar un vehículo cuando se encontraba en la carrera cuarta con calle 16B en Valle Dupar. Se trata de Celso Roberto Castro Géneco, de 54 años, sobrino del exgobernador del Cesar José Guillermo Castro Castro, más conocido como Pepe Castro, quien falleció el 28 de mayo del 2017. La víctima fue atacada por un sujeto que se desplazaba a pie en horas de la mañana de hoy tras realizar compras en un almacén agrícola. El instante quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona, el cual captó el momento exacto cuando el sicario le dispara en repetidas ocasiones a su objetivo. Luego se marchó del lugar corriendo y metros más adelante se embarcó en un taxi. Castro Géneco quedó tirado en el asfalto en medio de un charco de sangre. Los disparos lo recibió a la altura de la cabeza, otro en el cuello y uno en el toraz. Pese a ello, quedó consciente y habló con personas que lo auxiliaron y lo trasladaron a la clínica médicos S.A. El sicario que disparó contra el ganadero Chicho Castro fue imputado por homicidio agravado en tentativa de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego agravado, según informó el Ministerio Público. Es de recordar que por este caso ya había sido capturado el taxista en donde se movilizó el sicario que intentó, sin lograr su cometido, quitarle la vida al ganadero. La Fiscalía imputó cargos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de arma de fuego a Orlando Francisco Colón Gómez, el taxista que conducía el carro donde huyó el autor material del intento de homicidio al ganadero. Al cierre de esta edición de CNC Noticias Bellupar a Pablo Vuelvas Meriño, se le realizaba la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.